Del 1 al 7 de agosto se celebró la Semana Mundial de la Latancia Materna y el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Quintana Roo llevó a cabo una serie de actividades para promover este importante acto de amor. Iraira Iracén Rodríguez Vela, Coordinadora de Pediatría del Hospital de Ginecopediatría del INSS Nº 7, destacó la relevancia de la lactancia materna durante las pláticas y capacitaciones. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un compromiso directo con la lactancia materna y desde 1981 el Instituto tiene un programa como tal bien establecido de lactancia materna. Sin embargo, cada año participamos en esta semana, que se da la primera semana de agosto, que es del 1 al 7 de agosto, y realizamos diversas actividades, ¿no? Desde la promoción de la lactancia materna nuevamente, como pueden ver ustedes aquí en este momento, pues un mural, pero a lo largo de todo el año realizamos más actividades. ¿Cuáles son aquellas? Por ejemplo, en este hospital específicamente, el Hospital de Ginecopediatría, fomentamos la lactancia materna para que sea más exitosa. Tenemos un área de parto amigable, una sala donde la mamá puede estar con su familiar, puede tener acceso a líquidos, puede estar de forma más relajada, donde tenemos pelotas, tenemos hamacas, y la mamá pasa más tiempo y de alguna forma le permite estar más tranquila durante su trabajo de parto. El IMSS Quintana Roo, a través de diversas estrategias como pláticas, consejería, capacitación y chequeos, busca promover, proteger y fomentar de manera permanente la lactancia materna. Esta práctica no solo fortalece el vínculo entre madre y recién nacido, sino que también ofrece numerosos beneficios para ambos. Rodríguez Vela subrayó que la leche materna es un alimento natural insustituible y fundamental para el inicio de la vida. En todos los hospitales con atención obstétrica se promueven activamente acciones como el alojamiento conjunto y el contacto piel a piel después del nacimiento. Desafortunadamente, conforme ha pasado el tiempo, hemos olvidado que el órgano intestino es uno de los órganos más importantes, que es donde se ponen los cimientos para un buen desarrollo. Hablamos de que ahí vemos desde asuntos inmunológicos, desde los trastornos del sueño, etc. Pero estos ponen los cimientos para que un niño tenga un apropiado desarrollo. Desafortunadamente, conforme o como nos dimos cuenta, es porque esos niños que no eran alimentados a la leche materna, sino con fórmulas, presentaban más infecciones, más recurrencias al hospital. Además, se capacitan a mujeres embarazadas en técnicas de amamantamiento y extracción de leche materna en los tres niveles de atención de salud. La Semana Mundial de la Lactancia Materna del INSS Quintana Roo concluyó con un fuerte llamado a la comunidad para continuar apoyando y fomentando esta práctica vital para el desarrollo y bienestar de los recién nacidos. Con imágenes de Javier Celes informo para Notivision Víctor Salazar